Hola Como habrán visto en el título, hoy les vengo a dar una explicación de el rumor que se filtró de que Auriga iba a cerrar Antes que nada quiero decir que no, no va a cerrar El rumor se entendió totalmente mal Además de que no era mi idea de que se expanda el rumor Por eso estoy acá haciendo este video explicando qué va a suceder con Auriga Auriga no va a cerrar de por vida, o sea no, jamás no No, no, no Ustedes saben que este proyecto está hecho por mí Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación de casi 13 horas por día Y me súper esforcé haciendo esto Y es uno de los proyectos más grandes que podría haber empezado en mi corta edad Y realmente estoy orgullosa de mí misma y de todo lo que logré Es algo que amo con todo mi corazón, o sea como todos ustedes Y es por eso que lo quiero desarrollar de una mejor manera Como ustedes saben cuando comenzó todo simplemente eran que se iban a dar clases en Google Meet En Zoom, después no se pudo Intentamos hacer las clases por YouTube Se pudieron hacer por YouTube Pero mucha gente se quedó con las ganas de hacerlo por Google Meet Entre otras muchas cosas más que no se pudieron hacer Por algunos problemas que surgieron Y es por eso que lo quiero desarrollar de una mejor manera Auriga no va a cerrar Auriga va a evolucionar Pongamos el ejemplo Es un ejemplo tonto Pero necesitamos poner el ejemplo Pongamos el ejemplo de que nosotros queremos armar un auto Armar ese auto nos va a llevar un largo tiempo Y lo mismo pasa con Auriga Si, ustedes ven y es genial Auriga O sea los videos son geniales Trato de que sean bien desarrollados Que se entienda bien todo Que tengan publicaciones día a día Que los TikTok sean interesantes Pero quiero mejorarlo todavía Quiero desarrollarlo de una mejor manera Quiero hacerlo evolucionar Como saben la última clase se dará el 29 de julio Y esta es la clase de pociones Que no se olviden de asistir Que es muy pero muy importante Luego del 1 de agosto Se comenzará a desarrollar De una manera mucho más avanzada Auriga Así Auriga se puede transformar En un lugar todavía muchísimo más divertido Con muchas más cosas Con muchas más experiencias Muchas más cosas para sumar puntos para las casas Entre otras cosas Si, yo si voy a seguir creando contenido No de magia Porque como dije antes Voy a estar desarrollando ese contenido Con muchas ideas en mi cabeza La verdad tengo muchas ideas en mi cabeza Y las quiero desarrollar De una forma que ustedes digan Wow, esto es Auriga Crear contenido Si, se va a crear contenido en este canal No va a desaparecer este canal No van a desaparecer los videos de Auriga Si ustedes lo quieren ver de vuelta Lo van a poder ver Aparte que crear contenido Es una de mis pasiones más grandes Es una de las cosas que están arriba de todo Que me hacen más feliz Y que me mantienen con una sonrisa En mi rostro Por eso jamás jamás Voy a dejar de crear contenido Porque es una cosa Muy importante para mi vida Absolutamente no No voy a borrar los grupos Porque sé que es algo importante para ustedes Y es algo importante para mí Hablando de grupos Les voy a estar dejando El link renovado de Discord En la descripción Porque me olvidé de renovarlo Mil disculpas Así que si quieren entrar al Discord Pueden entrar Ahí pueden jugar Charlar Ver películas Entonces En resumen ¿Qué va a pasar con Auriga? Auriga va a avanzar Auriga va a evolucionar Simplemente necesito tiempo Es lo único que les pido Pero Auriga no va a desaparecer Jamás en la vida Porque es un proyecto Muy grande Y muy importante Hay algo que quiero aclarar Y que porfa No me manden mensajes Diciéndome De que deje a cargo A otra persona Mientras yo me voy Porque no me voy a ir O sea voy a seguir Vamos a seguir viendo películas En Twitch Voy a seguir subiendo Algunas publicaciones Historias Entre otras cosas Así que no voy a desaparecer Voy a estar Pero son proyectos Relacionados a Auriga Relacionados a contenido Para YouTube Relacionado a contenido Para redes sociales Que son muy importantes Para mí Entonces no No voy a desaparecer De las redes sociales Ni tampoco Auriga Ni los grupos Nada va a desaparecer Nada Mantengamos el respeto Entre todos Apoyémonos entre todos Porque somos una comunidad Muy linda Pero era un aviso Para aclarar De que Auriga No va a desaparecer Así que les quiero agradecer Por todo el amor Cariño Apoyo Que me dan Y que le dan Al colegio a Auriga Y que le dan A toda esta comunidad Posta a posta Estoy muy agradecida Les mando un saludo Recuerden Estar al tanto De la clase Número 8 Porque luego van a recibir Su certificado De brujas y brujos Les mando un saludo Un abrazo gigante Y muchísimas gracias Por siempre estar al tanto Y ver Qué es lo que pasa Y preocuparse Por la comunidad Y por mí I've been lonely Mm, ah, yeah La, 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 la La, 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 la Lonely La, 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 la La, 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 la Lonely Lonely